Antes de que sale el capítulo de este mes, ya se había filtrado la noticia de que habría una pausa más, de la cual hablamos al final. Pero que dentro de lo malo de que sea el último capítulo en un buen tiempo, al menos podemos esperar que este sea uno muy bueno, porque a Ichikawa le encanta dejar grandes cliffhangers justo antes de los yatus. Y vaya que con este capítulo 105 lo ha vuelto a ser. No tuvimos la deseada narración del último capítulo de la historia de la humanidad, pero el camino general que está tomando el manga es el que ya suponíamos desde hace varios capítulos atrás, con la introspección de Foz, la retrospectiva de los acontecimientos pasados y la nueva perspectiva sobre la vida actual, pero de una forma y con elementos que no esperábamos. La vida en el planeta está en sus momentos finales. La expansión del sol ha elevado muchísimo la temperatura global. El agua escasea tanto que Foz tiene que generarla artificialmente para que siga viviendo las pocas plantas que quedan. Vida animal parece que después del rezo no surgió nuevamente, pero dentro de todo este entorno que tendría que ser lúgubre y depresivo, existe cierta belleza poética. A pesar de no poder evitar ver cada día en el cielo a su verdugo, Foz y compañía no tienen miedo. Al contrario, todos los ahí reunidos están maravillados con la belleza de la colosal y sublime presencia del responsable que arrasará con todo su paso, pero sin una sola pizca de maldad. Simplemente lo ven como parte del mecanismo de la vida, pasan sus últimos años y se preparan decididos para cumplir su destino, siendo el de Foz finalmente quemar el ya tan mencionado puente. El primer punto a destacar es la inesperada sorpresa del ojo al ver que su semilla se rompe y transforma en una máquina lunar, dando a entender que eso no es obra suya y que su plan o misión era únicamente acompañar a Foz. Entonces surgen las preguntas. ¿Quién construyó la nave y con qué objetivo? El que lo hizo y la guardó en una semilla que el ojo pudiera reconocerla por el aroma debe de ser alguien que conociera esa información sobre él, por lo que eso apuntaría a que la doctora Yumu es quien está detrás de eso. ¿Pero para qué? ¿Por qué dejar una nave para viajar a exoplanetas y por qué no dejarle esa información al ojo directamente? ¿Era un seguro por confianza o desconfianza en que Foz lograría o no tomar su rol y quemar el puente antes de que el planeta desapareciera? Muchas preguntas, esperemos prontas respuestas. Sin pensar mucho en ello, deciden aprovechar el regalo. Foz ha ido a todos los nuevos seres a subir a la nave. Fue, vemos muchas piedras de distintas formas y tamaños y alguna que otra planta, siendo el último para abordar la extraña piedra diminuta o granito de arena por el que va. Mencionando que es similar a las demás rocas, pero tan viejo como el planeta. Es tan poca información y poco detallada que no estoy seguro si es más importante de lo que parece en un principio o se quedará en el aire como muchos otros temas a lo largo de Hoseki. Y a pesar de que todos están de acuerdo en irse del planeta, justo antes de partir, Foz da un paso atrás. No va a cambiar de decisión. Foz da un paso atrás. 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 Pero nunca la oportunidad o realmente la necesidad para usarlo. Algo que aprendió en su primer encuentro con la roca. Ahora vistos envueltos en un final catastrófico, no está molesto por nuevamente no tener el poder para evitarlo. Sin arrepentimientos, está aceptando que su existencia finalmente debe terminar ahí. Decide quedarse sin retener a nadie, pero poniendo en duda la acción del resto, dejando el comentario de para qué escapar a otro sistema solar, si irremediablemente en algún momento también sufrirá el mismo destino que éste. Esto es algo que me generó inquietud porque es un comentario muy nihilista. Querer vivir un poco más no es escapista como parece hacerlo ver, aunque esto quizás solo es interpretación mía. Interpretación como aquella que desde que se mencionó por primera vez lo de quemar el puente, aquí hemos, o al menos yo, creído que esto se refiere a la conexión entre la humanidad y una nueva raza. Y que tras confirmar que no había influencia humana hacia las rocas, el temor que tenía Foz había desaparecido, dándole una sensación de realización y tranquilidad. Pero parece que no es suficiente con eso, y quemar el puente por completo es acabar con todo, lo que la incluye a sí misma. El capítulo termina con la declaración de quedarse de Foz y el aviso de que el manga se tomará una larga pausa. Había sido increíble esta racha de tres meses seguidos con capítulo, pero ya está confirmado que el manga regresará hasta primavera de 2024, unos cinco o seis meses sin capítulo. ¿Cuánto quedará restante de historia? ¿Acabará en el capítulo 108 como dice la teoría? ¿La pausa es para que el final coincida con alguna fecha o suceso histórico importante? ¿Qué más tiene escondido Ichikawa? Con esto de la nave de repente, casi que me podría esperar cualquier cosa en los siguientes capítulos. No lo sé. Durante estos meses, con todo el tiempo libre que está dejando Ichikawa, no dudo de que surjan nuevas teorías acerca del final. Estaré atento a ellas. Y si ustedes tienen alguna, no duden de ponerla en los comentarios. Esto sería todo por mi parte. Deja un me gusta. Comparte tus pensamientos y observaciones del capítulo en la sección de comentarios. Y nos vemos en la próxima. Adiós.